Chándate everywhere Ocho gampang mikir tentang cinta, mengkundang malah lukai Ocho gampang mikir tentang citro, mengkundang malah lorok Uret mong sang-pisan, wong ti kari kampang Ape ke sanggul tangan Alat keling-ling dan ngayikin mong layang Ape ke ules diaturkan Ocho nangis marco treso, ocho coplox mancinta Negat sero mangkoma lauka Los de la hija típikir, kí kápeo mutalani Lepi aja, lupakan yang banyakit di kita Jangan koplox mancinta ya mas ya, jangan ya mas ya Lepi aja mas, rami Uremung sepisan wo yo dikalikampai Kapi kili satu damai Awal kili típik bonyol iki monglayang Apea ules ti aturca Oca mangis marco treslo Oca soporto pas cinta Deca ceron mangkoma lauka Las de wale capi piquen Kikapé, amo, sali, hippie aja Lutakan yang banyak hippie kita Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! 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 Pansir pandan, papas paci, Kampeng aku, kuise, detik suci. Kunang jeplotan, cerotin, Seguro ku teme y panggung lagi, Ongo mani, monglala, papamu tui, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me dañe? ¡Suscríbete al canal! 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 Si apunan kan sumunan, apure rintang Ya kis liramokang gati lamunan Ya kis liramokang gati lamunan Terima kasih telah menonton 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 Pengen Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton yo yo y 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 Chandra Tebribe WESUE NGEMBAT LORO LARANI JERODODO SAYANGKU TATI CITRA MERKOKWE MILEH KONO PAS LAKI SAYANG-SAYANGI KOWE KOWAK MALAH NGANYOKI PAS LAKI CERU-CERUNI KOWE KOWAK MALAH MLETE TAPI LAN-PILANI KEMATI KOWE MLEENJANI CANJI TAKU AKU SATI CAUE MADHATI Isanepong nangis Grentas brepes mili Aku es rati gupris Tres no kumbo anggap nacis Isanepong pasrah Panggatres no kura owa Tunggu kuwilu hitunga Pas lagi sayang sayangi Kue ko malah nganyuki Pas lagi ceru ceru nih Kue ko malah ngletri Tak silan silan ni kemati Kue mreng janji tanji Aku aku aki aki kowe Malah ngletri Isanepong nangis Grentas brepes mili Aku es rati gupris Tres no kumbo anggap nacis Isanepong pasrah Panggatres no kura owa Tunggu kuwilu hitunga Isanepong nangis Grentas brepes mili Aku es rati gupris Tres no kumbo anggap nacis Isanepong pasrah Panggatres no kura owa Tunggu kuwilu hitunga Aku mengisip proposal Pemetaan Pas lagi Jangan lupa Shri tool equilibrium Lights